Bueno, en lo que Nuria sigue persiguiendo personas que no tienen título universitario y el gobierno se roba a medio país, nosotros la quinta pata, estamos muy preocupados por el problema de Yailin, la más viral. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? No, yo no estoy preocupado. Realmente a mí no me interesa la vida de Yailin, pero es un tema. En el fondo yo sí lo estoy. No, no, no. Yo lo digo en el buen sentido de la palabra. Obviamente es una mujer. Más allá de que sea Yailin, más allá de que sea una persona que la están dando muchos elogios y llenándola de talentos que no tiene, más allá es una mujer. Y por consiguiente hay que respetar y cuidar su integridad. Pero se está viendo envuelta en situaciones de chismería barata y de vecindad, en el sentido de que acaba de publicar algunos textos de WhatsApp, aparentemente donde Anuel la amenaza, diciéndole que si ella se pone en algún coro con gente de la Alfa, de Rochi, de esa gente, ella se iba a acordar de él. Y de aquí se ha venido suscitando una serie de situaciones de dimis y diretes entre ella y él y Tekashi. Y recuerden que Tekashi, el rapero, está saliendo con ella y está subiendo muchos videos y fotografías de alguna manera un poco explícitas sexualmente y demás. Entonces, parece ser que él la está apoyando mucho porque Yailin está hablando y diciendo que mientras ella estaba embarazada… ¿La está apoyando mucho? Sí, pues claro, muchísimo porque antes de estar con él, pues Yailin no había hecho público este tipo de informaciones como el que voy a decir ahora, que mientras ella estaba embarazada, Anuel… ella afirma que Anuel la golpeaba mientras ella estaba embarazada y que ella se había callado por su hija y por todo lo que implicaba eso. Entonces, también sube una conversación de WhatsApp donde le dice que él no quiere verla con ningún tipo de gente que sea coro de Rochi, del Alfa y demás, porque se va a acordar de él. Pero, ¿qué podemos esperar de una persona? Recuerden que Anuel estuvo preso en Puerto Rico 10 meses. O sea, ¿cómo te explico esto? ¿Preso por qué? Estuvo preso porque las autoridades, la policía boricua, lo agarró con armas ilegales, armas de alto calibre donde él no tenía permisos para portarla, ni mucho menos para tener posesión de armas. En Puerto Rico es muy penado eso, recordemos que Rafi Piña, el ex-manager o manager de Dairy Yankee, también está preso ahora mismo por eso. Pero Anuel en el 2016 estuvo preso y lo detuvieron en una discoteca, si no mal me equivoco, en Puerto Rico por tener y poseer armas de alto calibre sin permisos. Le dieron 30 meses de prisión, estuvo 10 meses preso y lo soltaron porque según había tenido un buen comportamiento. Entonces, ya de alguna manera esas actitudes, esas cosas que sabes bien que no están bien hechas, te van marcando la personalidad de una persona o hasta qué punto pudiera llegar a ser violento, o hasta qué punto podría ser irrespetuoso con la demás gente, hasta qué punto se puede sentir poderoso, hasta qué punto se puede sentir una persona como para poder tener estas cosas y que lo hayan llevado preso. Entonces, no me sorprende a mí que este tipo… Tú le crees a ella, tú le crees a ella. Sí, yo puedo creerle. Primero vi las conversaciones que salen del WhatsApp de ella. Ahí lo que yo vi, lo que están publicando las redes sociales y lo que ella publicó y lo que publica Tekashi, pues yo creo que sí es verdad, porque yo no creo que Tekashi en su cuenta oficial, en su historia, publique cosas falsas respecto a eso, sabiendo que ella está con Yailin ahora mismo, están juntos ahora mismo. Entonces, yo no creo que sea mentira. Pero lo que sí digo y mi cuestionamiento es, no podemos esperar menos de Anuel, ya les acabo de explicar por qué. Una persona que en Puerto Rico fue detenida, fue presa 10 meses por posición de armas ilegales, pues de alguna manera por algo las armas, ¿no? Porque una persona que no es enemigo de nadie, una persona que no tiene problemas con nadie, aunque estés en el mundo del rap, del trap, de lo que tú quieras, si tú estás consciente de que no le has hecho daño a nadie, no tienes por qué estar armado. Más allá de que me hables de que la delincuencia en Puerto Rico y que te asalta, lo que tú quieras, me parece que esa actitud… Bueno, ahí estuvo la consecuencia. Entonces, no me sorprende a mí que Anuel tenga ese comportamiento violento con Yailin. Ahora debe de ir a los tribunales, comprobar bien eso, que realmente sea verídico, con muchísima cantidad de pruebas que tiene que haber entre audios, conversaciones de WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero finalmente es una dominicana contra un boricua, ¿no? Un hombre contra una mujer. A mí me llega una pregunta a la mente, y es, ¿ya ella denunció ante las autoridades las amenazas y la agresión cuando ella estaba embarazada? No, se ha hecho público, pero no… O sea, solamente tenemos un comentario que ella hizo en ese tema en redes sociales. Sí. Porque en redes sociales jamás puede ser una denuncia. Capturas de sus charlas en WhatsApp con Anuel. O sea, que en lugar de ella hacer la denuncia formal, lo que ha hecho es divulgar información de una conversación privada sin la autorización de Anuel. Sí, quizá también buscando el sonido también. Acuérdense que con estas canciones que acaba de grabar con Tekashi, si créeme que los videos que salieron sexuales de Yailin, días después de que lanzan el tema que se grabó en La Romana, que ya lleva más de 35, 40 millones de views en dos semanas, no hubiera tenido el mismo impacto. Exacto. Acuérdense que ahorita el entretenimiento basura está a la orden del día, tanto que nosotros estamos hablando de esto. O sea, ¿tú crees que eso fue una estrategia de mercado para promocionar? No lo descarto, no lo descarto tampoco porque lo ideal y lo inteligente sería que si todo eso fue verdad… Ahorita recuerden que Yailin ahora mismo, viernes 8 de… 7 de julio, que estamos grabando esto, está con Tekashi en Estados Unidos. Se la llevó días pasados a Disneylandia, después se operó, no sé de qué, que era alguna cirugía estética y ella está ahora mismo con él en Estados Unidos. Ahora mismo, 7 de julio. Entonces sacan esta conversación, este tipo de información, pero como dices tú, si realmente esto es así y no quería hacer ningún tipo de sonido y hacerlo bajo perfil, va directamente a las autoridades ya que están en Estados Unidos, porque se supone que las agresiones fueron en Estados Unidos porque vivía en Estados Unidos con Anuel en ese momento. Entonces yo creo que lo ideal o lo más inteligente, si es que no quería sonar y ni hacerse… Y aún queriendo. Va a la fiscalía allá y levanta la denuncia correspondiente por violencia de género. Y si luego quiere hacer ruido, bueno, lo hace teniendo la denuncia en la mano. Claro, pero ya cuando se acudió a las autoridades de hacer el proceso adecuado y después que la prensa sigue hablando, pero creo yo que no lo ha hecho. Ok, repíteme, ¿por qué ella decidió hacer la denuncia ahora? Yo creo… Ah, ella no ha dicho por qué. No, 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 ella no ha dicho. Lo que pasa es que tú, ¿no dijiste ahorita que por su hija o algo así? Sí, ella había callado, dice, en una conversación de Chá de tiempo atrás que se publicó, ella dice que no había dicho nada de esta violencia por parte de Anuel por su hija. Guau. O sea, que se había callado, sí que había callado eso por la hija y por todo lo que implica la familia y demás. Eso también es posible. Pero, sí. Eso no puede ser posible, es una incoherencia. Puede ser. Porque tú me estás hablando de que si sospechamos que ella lanza un video pornográfico para promocionar lo que está haciendo ahora, no tiene coherencia. No tiene coherencia. Pero no siquiera fue ella. Esa información del por qué no lo hacía, según menciona Fernando, es de una conversación vieja, publicado ahora, pero que hace tiempo. Y las personas le cambian las ideas. Yo lo que no creo… A mí esa muchacha no me da que sea una muchacha que se siente y diga, yo no voy a hacer esto público para no afectar el sentimiento de mi hija hacia su padre. Yo tampoco me lo imagino. Eso, eso, eso descártelo. Ella está haciendo esta denuncia porque algún beneficio económico o de publicidad, como tú dices tú, debe tener. O alguna venganza. Si son estrategias de la gente que está ahora mismo manejando a Yailin, porque nos guste o no, está generando dinero esa muchacha. Su cuenta de Instagram cada vez sube más. Ya creo que ya tiene más de 9 millones de seguidores. Cada cosa. Ustedes saben que los seguidores en Instagram o en cualquier red social te van a generar dinero. Y está produciendo dinero. Con la canción que está grabando, tantos millones de views está generando dinero. Entonces, si estas personas que están ahora manejando a Yailin, están utilizando ese tipo de acciones, que a lo mejor sí fueron verdad, pero para hacerlo publicidad, para que sigan vendiendo la canción, para que sigan vendiendo la figura de Yailin, me parece absurdo, pero estamos en esta época, Maracayo. Todo el mundo agarra de un escándalo y de un morbo, de cosas amarillistas, sensacionalistas, para poder vender. En ese sentido, en ese sentido de venta, pues digamos que es la estrategia que hay. Yo no estoy tan de acuerdo. Pero cuando ya tú hablas de un maltrato físico hacia una mujer y embarazada, no estás hablando de una cosa sencilla. Estás hablando de algo muy delicado, muy delicado. Y estás hablando de que son millones de jóvenes que te están viendo, que pueden replicar lo mismo que hacía Noel o lo mismo que está haciendo Yailin. Porque ahora mismo Yailin es el arquetipo, el arquetipo más real de las jovencitas dominicanas y quizás de muchas partes de Latinoamérica. De las que no tienen nada en la mente. Quizás, olvídate de eso, pero muchísimas mujercitas, muchísimas jovencitas de América Latina, sobre todo de este país de República Dominicana, ven como a Yailin, la más viral, un arquetipo para llegar a ser como ellas. Hemos fracasado. Salir del barrio, salir del barrio, no estudiar, hacer disparates, pero casarte con un rapero famoso, hacerte millonaria, tener una Mercedes Benz, tener un super reloj y aparecer en todas las redes sociales como viral. Ese es el arquetipo de esas jovencitas y en ese sentido estábamos muy jodidos. Pero no podemos remar contra corriente. Eso está sucediendo a nivel mundial. Las redes sociales están transformando el pensamiento, la idiosincrasia, la cultura, la educación de todos esos jóvenes. ¿Cómo viene este caso de Anuel, por ejemplo, que ahora estábamos en el corte anterior hablando de las sustancias, de las drogas, y Anuel no se cansa de subir videos fumando marihuana y promocionando en sus canciones? Fuma marihuana, ten sexo promiscuo, que hagas todo lo que tengas que hacer. Y sobre todo el drogarse para tener relaciones sexuales. Sí, entonces imagínate en qué momento estamos teniendo en nuestra juventud que a pesar de que pasan cosas de ese tipo grave, se están viendo como negocio porque ellos están beneficiando de todo eso al aumentar sus seguidores, al aumentar sus views en las redes sociales. Y haya o no hay anunciantes que les guste ese tipo de contenido, finalmente se están anunciando y finalmente están teniendo monetización a través de las redes sociales y están en todos lados, están virales. Y eso es lo que está, de alguna manera, permeando esto que te estoy diciendo con respecto de que las jovencitas quieren llegar a ser como ellas. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué podemos hacer nosotros para que eso se cambie, para que eso se vire? Porque ¿cómo va a ser posible que ahorita ya la gente, los jóvenes no quieren estudiar, las muchachitas no quieren saber, de eso saben que es mejor y se pueden hacer más ricas siendo youtubers, moviendo la nalga, cantando trash, fumando marihuana. Con TikTok, OnlyFans y demás, en cada etapa de su vida. Es un análisis sociológico que tenemos que hacer de la sociedad muy importante. Y digo, no somos sociólogos, pero tenemos que poner mucho énfasis y reflexionar mucho porque yo tengo un hijo, por ejemplo, que está aquí. ¿Ven, Maximiliano? Mira, mi hijo Maximiliano que tiene nueve años, pero yo trato de evitarle, yo trato de evitarle ese tipo de información y de música, pero a veces cuesta trabajo. Pero miren, Maximiliano, mi hijo, saluda. Le mando saludos a mi familia de México. Y de aquí. Ah, miren, mi hijo. Maximiliano, ¿qué música tú escuchas? Normal, genbó o algo así. Ay, Maximiliano, yo tenía fe en ti, Maximiliano. ¿Qué música yo te pongo a escuchar? Vamos, la verdad. ¿Qué más? Pero dilo aquí, ¿qué más? ¿Qué más escucha, papi? ¿Qué más tú escuchas? ¿Qué canta? Dilo ahí. Dilo, Max. ¿Qué más? ¿Qué escuchamos en el carro y en la casa? Dime, los grupos, los géneros. Los Beatles. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo es? ¿Qué más? ¿Qué le gusta a tu abuelo Fernando? El Alfa. No. ¡Ey, ey! ¿Qué más? Dilo que escuchamos en el carro. No, pues lo oye. Bueno, no se acuerda, pero no, difícilmente yo le pongo a escuchar el Alfa o eso. Al final educar es lo único que podemos hacer. Cuando está en el colegio y empiezan todos los muchachitos a bailar, todo este tipo de situaciones que están pegadas de burin y demás, es difícil a veces tú ir contra eso porque la mayor parte del tiempo él está en el colegio y no está conmigo, pero entonces cuando está conmigo trato de ponerle a los Beatles, de ponerle a Frank Sinatra, de ponerle a José José, a Roberto Carlos. Y que tenga opciones. Bueno, cosas que a mí me gustan y que a su abuelo le gustaban y que me gustaría que a él le encantara ese tipo de música y que se olvidara un poco de todo lo urbano, pero bueno, ya aquí, lo importante que conozca a las opciones y luego ya decidirá qué es lo que más le gusta. Contamos contigo. Señores, nosotros somos la quinta pata. Delio, Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbanse, compartan y comenten. Gracias.